Según las reglas de UPAC, ¿cuál es la primera regla? ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando nos presentamos con los alquenos? ¿La cadena principal? ¿Cuál vendría a ser su cadena principal? La que usted puso la rayita, la más larga. Bueno, la que tiene doble, la que tiene mayor doble enlace. Sí, eso. Eso. Tienen que tener las reglas bien puestas, ¿no? Dicen, poner las reglas sobre la mesa y después vemos lo que hacemos. Entonces, igual aquí, tienen que saber las reglas para poder colocar el nombre a los compuestos. Entonces, la primera regla, seleccionar a la cadena principal aquella que contenga mayor número de dobles enlaces. Por eso he seleccionado esta de aquí, porque contiene la mayor cantidad de doble enlace, ¿no? Ya no selecciono la cadena más larga. Segundo, segunda regla, ¿cuál sería María Belén? ¿Cuál vendría a ser la segunda regla? Espero que se esté anotando. Sí, me estoy anotando. Muy bien. La segunda regla es verificar de qué extremo de la cadena principal se encuentran más cercanos los dobles enlaces, ¿ya? Fijémonos en el lado izquierdo. Hay dos dobles enlaces cerca del extremo. En comparación, en el lado derecho solamente hay uno, ¿sí? Entonces, selecciono la enumeración de este lado. Por esa razón, ¿se anotó eso, María Belén? Del extremo más próximo a los dobles enlaces, ¿ya? Tercero, tercero, ¿cuál vendría a ser el tercer paso, la tercera regla? Nombrar a los radicales por orden alfabético. Nombrar a los radicales por orden alfabético. ¿Y cuál vendrían a ser esos radicales? Estos, los que están unidos a la cadena principal. Este de aquí. Este de aquí. Y este de aquí. Tenemos que identificar cómo se llaman cada radical, ¿no? Este se llama metil, metil, etil. ¿Quién viene primero según el abecedario? E o M. Etil. E no, ¿verdad? Etil. Etil. Entonces, colocamos la posición donde se encuentra enlazado el etil en el carbono 4. 4 etil. Seguido. 4,5, porque son las mismas estructuras, los mismos radicales. 4,5. Di es prefijo de cantidad para dos moléculas idénticas, para dos radicales idénticos. Entonces, dimetil. Hay dos metiles. Guión. Posición donde se encuentran los dobles enlaces. En el carbono 1, en el carbono 2, y en el carbono 6. Entonces, 1,2,6. Guión. Prefijo para 7 átomos de carbono, porque ya nos toca nombrar a la cadena principal. 7 átomos de carbono. Epta. Tri, porque hay 3 dobles enlaces. A ver. 3 dobles enlaces. Tri. Eno, porque es un alqueno, por presentar doble enlace. Ahora sí, María Belén. Sí, Lissian. Muchísimas gracias. Bien. Continuamos entonces. Continuando con Ernesto. Yo tengo la duda sobre el uso de etil, metil, propil. O sea, ¿cuándo tenemos que usar esos prefijos? O sea, todo lo demás, lo tengo claro. Lo que no me queda claro es el uso de los prefijos. Ya. Usted me indica cuándo utilizar la palabra il. ¿A eso se va, Luis? Etil, propil, metil. O sea, hemos ido nombrando los compuestos y no tengo claro. Esa es mi duda. OK. Aquí se lo voy a encerrar. ¿Por qué decimos metil? Es un radical, aquí, que ha sufrido. Lo voy a agrandar, ¿ya? Para identificarlo mejor. Ahí. Ahí siempre llega. ¿Por qué decimos metil a este compuesto? Porque este proviene del radical, perdón, del compuesto llamado metano. Aquí les voy a hacer. Carbono, hidrógeno, cuatro. Este se llama metano. Es un alcano normal. ¿Cuándo se forma un radical? Cuando pierde un átomo de hidrógeno, el metano en este caso. Como pierde un átomo de hidrógeno, entonces quedaría con tres hidrógenos, estando un enlace libre. Como es un radical proveniente de un alcano, la terminación para este radical sería metilo. Metilo. Fíjese aquí la característica de este radical. Si se va a unir, se va a enlazar a una cadena principal, aquí está unido, enlazado a la cadena principal, ya no se llama metilo, sino que pierde esta O. Llevaría el nombre metil. Al igual que este. ¿Ves? Este proviene de un etano porque tiene dos átomos de carbono. Bueno, como está enlazado a la cadena principal, se llamaría E. ¿Qué se llamaría? Etil. Etil. No, etil, estamos hablando de ese radical. Etil. Etil. Ahí. Este es el radical que perdió. Aquí le voy a poner, ya. Por ejemplo, aquí está el metano, perdón, el etano. Etano, este sería etano porque tiene dos átomos de carbono, ¿no ve? Pierde un átomo de hidrógeno y quedaría de esta forma. Dos, quedando un enlace libre. Este enlace libre representa a este de aquí. Y aquí está este carbono y este carbono. Ahora, los radicales llevan como terminación il. En este caso sería etil. Y esta estructura está unida a una cadena principal. De ahí provienen los radicales. Ahora, para poder nombrar cuál va primero, cuál va después, orden alfabético. E, lo toma en cuenta primero, E, después M. ¿Ya? Ahora sí le quedó más claro. Doctora, para usar propil, entonces tendría que ser una cadena montada, digamos, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno solamente y conectado en el enlace principal. Por ejemplo, aquí lo voy a adicionar, ya, lo voy a adicionar a la cadena. Miren lo que voy a hacer. Sí. Sí. Ya voy a suponer. A este sí lo vamos a poner relleno. Ya, vamos a suponer que este es el radical que usted me menciona. Ya, ahí está, con 3, carbono. Para poder nombrar, entonces, a esta estructura, estamos modificando. Luis, usted me va a ir dictando. Optear, pegar. ¿Con cuál empezamos a nombrar a esta molécula? Sabiendo que este lleva como nombre metil, este se llama etil y este se llama propil. ¿Con cuál empezamos a nombrar? Igualmente, sería 4-etil. Ya. Sería 4-5-dimetil y 5-propil. No, mire bien a la estructura. ¿Será que hay otro metil por aquí? No, no, ¿ves? Solo hay uno. Ah, ya, ya. Entonces, llegaría a ser solamente 4-etil, 4-metil y 5-propil. Así es. Y ahora, la cadena principal, 1,2,6-etil. Así sería el nombre para esta estructura. Lo he modificado aquí. ¿Ahora sí comprendió? Sí, doctora, gracias. Ok. Pasamos al siguiente. Esta es una estructura que pareciera como cadena principal a todo esto, ¿no ve? A la cadena más larga, pero no debemos aplicar esa regla aquí. Eso es para los alcanos. ¿Cuál vendría a ser nuestra cadena principal? Es que sigue siendo la horizontal. Sigue siendo la horizontal. Muy bien. Porque contiene más dobles enlaces, ¿cierto? Es la que contiene mayor número de doble enlace. ¿Qué viene después? Enumerar el extremo más próximo al doble enlace. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Entonces, aquí yo voy a colocar. Ahí se puede. Ahí está. Uno. Dos, tres, cuatro. Tres, seis, siete, ocho. Por fin. Ocho. Cinco, seis, siete, ocho. Bien. Vamos a colocar los números a sus respectivas posiciones, ¿no? Carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, carbono seis, carbono siete y carbono ocho. Empiezo a escuchar el nombre de este compuesto. Dítenme, por favor. Uno. Dime. Uno de ti sería. Dos, cuatro, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis. Primero. Primero los radicales, ¿no ves? Los radicales primarios que están directamente unidos a la cadena principal, que son estos. Este, este y este. Dos, cuatro, seis. ¿Qué más? Sí. Primetil. Metil. Primetil. Met por un átomo de carbono que contiene los radicales. Luego, ¿qué sigue? Cuatro. Necesitamos nombrar a este radical. Cuatro paréntesis. Dos metilbutil. Muy bien. Paréntesis. Dos metilbutil. Cerramos paréntesis. Cadena principal. Uno coma seis octadieno. Rápido. Usted me está respondiendo. Rápido. Uno coma seis. Octadieno. Aquí solamente ponemos el prefijo di porque hay dos dobles enlaces. En la posición del carbono cuatro y en la posición del carbono uno. Entonces, aquí uno seis octavieno. Voy a resaltar esta palabrita. Si utilizamos los prefijos, ¿cuál estaría asociado a este radical? Porque aquí hay un primario y un secundario. Este se mantiene, ¿no? ¿Ve? Dos, cuatro, seis. Primetil. Hizo. La posición hizo, ¿ya? ¿Por qué hizo? Porque tiene un enlace saliente en el segundo. Porque está unido el radical secundario al carbono dos en relación al primario. A ver. Entonces, aquí sería cuatro, cuatro, ¿hizo qué? Pentil. ¿Qué nombre? ¿Hizo? Pentil. Pentil. Se suman todos los carbonos que están en este radical. Cinco átomos de carbono. Isopentil, guión uno coma seis octadieno. Ya está. Esa sería la otra nomenclatura para este compuesto. ¿Han entendido la nomenclatura de este compuesto orgánico? Sí. Doctor, a mí no me queda claro lo de metilbutil. O sea, metil, yo pienso que es CH3. El de butil no iba a comprender. ¿Por qué butil? Aquí podemos ver en el carbono cuatro, menciona todo esto, ¿no? ¿Ve? Quiere decir que del carbono cuatro está todo esto nombrado aquí. ¿Por qué dos? Cuando se tiene un primario enlazado también con un secundario, utilizamos paréntesis, ¿ya? También tenemos que enumerar para saber qué posición presenta este radical. Decimos siempre que el carbono uno es aquel que está enlazado directamente a la cadena principal. Entonces, carbono uno, carbono dos, carbono tres y carbono cuatro. Del carbono dos, aquí dicen, ¿no? Del carbono dos está enlazado el metil. ¡Gracias!